¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal. Hay actualización sobre la audiencia de formulación de cargos que se daría el día de hoy, 2 y 30 de la tarde, contra el cuñado de Guillermo Lazo, el señor Danilo Carrera. Vamos a contarle todo. Además, Fernando Valda viaja a la sede del Interpol en Francia para interponer una nueva alerta roja contra Rafael Correa. O sea, ya lleva miles, él no se cansa y lo mandan para allá. ¿Quién sabe Dios? Lo mande para allá a seguir molestando. La paciencia, amigos, amigas. Y por otro lado, el gobierno del encuentro sabe que ellos son los únicos culpables de los apagones que están ocurriendo. Así que vamos con la información, amigos, amigas. Si no lo han hecho, póngale me gusta, suscríbase al canal, comparte este video en las redes sociales a despertarse pueblo. Por ahí los veo medio cabizbajos, medio... Ah, la política ya no me interesa. Bueno, ya el gobierno ya está casi de salida. Bueno, se vienen cositas porque en aproximadamente 15 días ya se instalará la nueva Asamblea Nacional. Bueno, tenemos en pantalla. Para el jueves 16, 16 de noviembre, a las 2 de la tarde, se reprogramó la audiencia de formulación de cargos por los presuntos delitos de corrupción y crimen organizado que involucraban al cuñado de Guillermo Lazo, Danilo Carrera, dentro del denominado caso encuentro. Iba a ser hoy día, se dio otra fecha y así hasta cuándo se pueda dar esta audiencia y formular los cargos del caso. Digamos, mientras tanto, aunque parezca chistoso, lo entrevistaron a Tico Tico y le responde en la posta a Guillermo Lazo por lo que dijo Guillermo Lazo, ¿no? De que lo que quisieron sacarlo en la Asamblea Nacional a través del juicio político eran unos payasos, unos payasos. Veamos, payasos de circo. Ojo, lo dije bien. ¿Cómo te enteraste de la mención y qué sentimientos provocó en ti? Me enteré porque algún amigo me llamó primero y luego empezaron a llegar una cantidad de llamadas diciéndome, mira esto que salió en los medios. Entonces, leí bien, me informé, busqué el video, lo vi, no solamente los comentarios de los diarios, sino el video. Y entonces, allí fue que dije, bueno, tengo que contestar algo porque en mi vida tengo también una premisa. No me gusta la polémica, ya, ni discutir, pero hay una frase que quiero que me ayudes a completar. Me gustaría que me ayudes a completar. Dice, no hagas a otro. Sí, lo que no quiero es que te hagan. Esta es la primera vez que le sigo el juego. Pero hay otra parte que no nos la enseñan. Hay una parte que no nos la enseñan. ¿Cuál? Pero no permitas que otro te haga lo que tú no le harías. Sí. Sí, te traigo. Ok. Dando lección, dando cátedra. Tico, tico, imagínate. El presidente le falta muchísimo de esto, no sabe absolutamente nada de esto. Con plata te callo o con plata te hago hablar. Eso sí sabe. Entonces, esas cuestiones, yo no... Ahí es por eso intervení. Por eso dije, lo que escribí, y no he hecho más comentarios, me han pedido, oh, ya es una claridad. No, no, suficiente con lo que dije. ¿Ya? Y para mí el señor presidente actual merece todo. Y bueno, vamos a hacer también la misma dinámica que hizo Tico, Tico. El gobierno, el presidente merece respeto, pero ponme en los comentarios cómo completarías esa frase, amigos, amigas. Por otro lado, Carlos Vera explota. Ya ahorita están que se sacan todos los cueros al sol. Hay que terminar de destrozar al gobierno el encuentro. Carlos Vera se suma a aquello. Así que escúchenlo, por favor. El primer día dije que empezaron incumpliendo una promesa. ¿Ya? ¿Cuál fue? Enviar las reformas a la seguridad social y las reformas de la ley tributaria a la asamblea. ¿Y qué dijeron? Porque no tenemos mayoría. ¿Acaso en la campaña dijeron, sí, tenemos mayoría? Enviamos el primer día, no, tenían que mandarla. El primer día también anunciaron un shock de inversiones. No, no hicieron el shock de inversiones. Hasta ahora no llega y nunca llegó. Hicieron otras cosas. Sí sesionó el cosepe. Claro, es verdad. No hubo un festín orgiástico en Carondelet, como en otras ocasiones, una borrachera total para asumir el poder. También es cierto. Es cierto. Pero incumplieron sus promesas. Y ahora este es el resultado. Por mantener una serie de ineptos y corruptos en el gobierno. ¿Corruptos por qué? Santos Albite ha dicho que todas las semanas hay corrupción en Petroecuador. Todas. Ha hecho algo por esa corrupción. Significa que la conoce y no la puede combatir. ¿Se acuerdan que más o menos hace un mes votaron ya al último gerente? Porque aquí denunciamos. Yo, entre otros, que había dado paso a un contrato para los seguros de Petroecuador, ilegalmente, puesto que no se habían actualizado sus bienes por asegurar, según la Contraloría. Tuvo que allanarlos. Tuvo que allanarlos la fiscalía para que echaran abajo ese contrato por 99 millones de dólares en vista de que era ilegal. Y todavía algunos se siguen rasgando las vestiduras que son un gobierno honesto. No me hagan reír. Sabe que son un gobierno ciego. Que ha solapado casos de corrupción arruinando la gestión que muchos respaldamos y la que muchos creyeron. Bueno, que le sirva como ejemplo a Daniel Novoa. De lo que es rodearse de esta clase de idiotas que porque tienen un poco de canas y un poco de experiencia de petróleo creen que saben gestionar la administración pública. Y platita. Y lo que saben es repetir lo que otros dicen. Y mañana pagamos las consecuencias con los apagones nosotros. Esto debió y pudo evitarse. No el estiaje. No la sequía. La preparación del parque térmico del Ecuador para eso. Y aquí estamos. Y aquí estamos otra vez. Soportando lo mismo durante 45 días que se van a ser eternos. 45 días que se van a ser eternos. Es que aquí pasaba una cosa, ¿no? Mira cómo les llega a todos, ¿no? Cuando el agua les llega hasta el cuello a algunos. Ah, ok. Pero cuando el agua les llega al cuello a todos. Ahí empiezan a llorar todos. Cuando ocurrió lo del socavón. Se abrió un hueco en mitad de la tierra. Y se llevó un pocotón de gente con casas. No sé si te acuerdas de ese episodio. Ay, pobrecito por allá, ¿no? Chuso, zaruma. Qué pena, en serio. Pero ya está. Dos días después acabó la noticia. El agua le llegaba a algunos. Hasta arriba de la cabeza. Se ahogaban. Pero hoy que el problema es nacional con los apagones. Empieza todo el mundo a llorar. Ahora sí, ¿no? ¿No es que Ecuador era un país mejor con lazo? Mira hasta dónde lo han llevado. Y ojo, ministro de gobierno subrogante responsabiliza a Fernando Santos, los apagones. Al mismo ministro de energía. Entre ellos se empiezan ya a cuchillar desde la cartera de energía. Creo que sí se pudo haber hecho mejor la planificación. ¿Novedad? Vamos a verla. No tienen nada. Lo que me corresponde en este momento como parte del gobierno, como ministro de gobierno subrogante, es quizás pedirle disculpas a la ciudadanía desde la cartera de energía. Creo que sí se pudo haber hecho una mejor planificación. No hay por qué mentirnos. Sin embargo, sí hay una novedad y es que es la primera ocasión en los últimos años en que Colombia, durante un tiempo y previo a la comprensión del presidente Lazo, decidió no vendernos de energía hidroeléctrica y el proceso de compra regular termoeléctrico hubiese sido excesivamente caro. Esa novedad, al menos desde el reporte que es del Ministerio de Energía nos ha dado, es la que provoca este desfase que hoy estamos buscando resolver. Es decir, si Colombia no hubiera suspendido la venta de energía a Ecuador, ¿no habría pagones hoy? Es lo que nos informan los técnicos. Sin embargo, entiendo que los números, conforme lo vamos viendo, requería también de algunas planes de contingencia más que hoy nos ha tocado activar desde el Ministerio de Gobierno, desde la Presidencia de la República, de manera acelerada para cubrir el bache. Por supuesto, o sea, no podemos, te paso, seguir diciendo, por culpa de Colombia es que no tenemos energía. O sea, hijo, tenemos nuestras propias hidroeléctricas, nuestra propia matriz energética, Consello Ecuatoriano, ¿ya? Es nuestro. Solo es cuestión de qué, de mantenerlo, hacer el mantenimiento. Cuesta mucho entender esa palabra. Es que esto no, o sea, esta gente del gobierno de Lazo o el mismo Lazo está acostumbrado a, si, no sé, yo tengo un televisor y el 2, un día de lluvia, no me coge el 2, ah, ya, cómprame uno nuevo, no lo mandas a reparar, no lo mandas a revisar, ¿qué habrá pasado? No, 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 eso ya no vale, bótalo y cómprame uno nuevo. Quieren hacer lo mismo con las hidroeléctricas. Destruyanlas y hazme nuevas hidroeléctricas, pero privadas, por supuesto, ¿no? Entonces, no mantienen, no cuidan, no les interesa, porque obviamente tienen poder adquisitivo, rápidamente solucionan y compran otro al antojo y está bien, pueden hacer con su plata lo que sea, con sus bienes lo que sea, pero en este caso la plata y los bienes son del pueblo ecuatoriano y no estamos como cojudos para sacar plata cuando se les antoje la gana y empezar a contratar con nuestra plata servicios externos y con nuestra plata, llevándose nuestra plata y no hacer el mantenimiento a las respectivas hidroeléctricas. ¿Se me cachan? Hagan con su plata, con sus bienes lo que quieran, véndalas, rífenlas, lo que usted quiera, pero ya se dan cuenta cuando se trata de la plata y de los bienes de los ecuatorianos y ecuatorianas. Hacen y deshacen con eso. El responsable de Suez, el ministro Santos, el responsable de planificar la parte energética, el ministro Santos y los diferentes miembros que se encargan de esa planificación. Lo acabó con eso. El ministro de gobierno subrogante, gracias. Lo acabó, responsable Fernando Santos, entre dientes Fernando Santos lo dijo básicamente. Y por último, el ex asambleísta Fernando Valda menciona que viajará a la sede de la Interpol en Francia para presentar toda la documentación y con eso emitir una alerta roja de Interpol contra Rafael Correa para que lo puedan detener. Y él, pues, hace unos videítos por acá, una imagen, ¿no?, con la bandera de Estados Unidos, con la Arabia Saudita, en todos los idiomas del mundo para hacer que Rafael Correa, en donde sea, sea capturado. Dios mío, lindo. Otra vergüenza más. Otra vergüenza más. Y este es el tuit de él. He notificado a la Policía Nacional sobre la campaña para la captura del prófugo Rafael Correa mediante el uso de la línea 1-800-DELITO. Quienes cuenten con información que ayude a su captura, por favor, comunicarse con... Ay, Dios mío, lindo. Oye, está todo bien en casa. Te falta atención. No te dieron atención de chiquito, ¿verdad? Y por eso tiene que hacer todo este escándalo Fernando Valda. Una vergüenza más a todos los que tenemos que vivir el día de hoy con la Política Nacional. Así que, amigos, amigas, si no lo han hecho, les invito a que le pongan me gusta, se suscriban al canal. Gracias por compartir el video y recuerda que nos vemos 8 y 30 de la noche en vivo aquí en Cinco Romano. Un abrazo a todos.